El Ayuntamiento de Motril Potencia, tanto el Museo Preindustrial de la Caña de Azúcar como el de Historia, ubicado este último en la calle Cardenal Belluga. El Museo Preindustrial de la Caña de Azúcar, situado sobre los restos ante un antiguo ingenio azucarero, cuenta con un espacio de más de mil metros cuadrados. Durante la visita es posible trasladarse a los siglos XIII y XVIII para conocer cómo funcionaba el proceso de fabricación con reproducciones a escala original, tanto de molinos y prensa. Igualmente, el espacio cuenta con salas de cocción y purga de los panes de azúcar y de la época. El Museo de Historia de Motril también relata de manera didáctica, aunque con un rigor más científico, lo acaecido desde el nacimiento de la localidad de Motril. El público puede poner en práctica los hechos narrados a través de diversos sistemas de comunicación e información. El Ministerio de Agricultura continúa la campaña para presentar las peticiones de ayuda directa a la política agraria comunitaria para este año. Cerca de 915.000 productores podrán pedir estas subvenciones, cuyo plazo de presentación termina el próximo día 15 de mayo. El importe de las ayudas asciende a la cantidad de 4.900 millones de euros. El año de 2014 es el último año en el que se podrá solicitar el régimen de pago único, ya que a partir del próximo se pone en marcha el proceso de reforma de la política agraria comunitaria y cambian los regímenes de ayuda. En el mismo plazo se podrán presentar las cesiones de derechos de pago único, que tendrán influencia en la asignación de los nuevos derechos de pago básico en el año 2015. El Ayuntamiento de Motril se adhiere este sábado a la hora del planeta con el apagado de las luces de tres instalaciones municipales. Así, entre las ocho y media de la tarde y las nueve y media, el Ayuntamiento de Motril, el Teatro Calderón y el entorno de la Iglesia Mayor de la Encarnación van a permanecer con las luces apagadas sumándose a este evento mundial. La iniciativa consiste en un apagón eléctrico voluntario con el que se pretende concienciar a la sociedad sobre la prioridad de adoptar medidas frente al cambio climático y las emisiones contaminantes, así como ahorrar energía y aminorar la contaminación lumínica. En el año 2012, cerca de 7.000 ciudades de 150 países apagaron las luces de sus principales monumentos, enviando así un claro mensaje. Los gestos simbólicos pueden generar grandes cambios y conseguimos un compromiso global durante todo el año. Mañana comienza el plazo de presentación de originales. A la segunda edición del concurso de relatos han denominado Tu historia para un museo, que permanecerá abierto hasta el día 9 de mayo. Al certamen podrán presentarse todo aquel trabajo llevado a cabo por parte de los alumnos y exalumnos del Centro de Educación Permanente Juan Rodríguez Pintor y del Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada, que supone más de 5.000 personas. El objetivo del concurso es aprovechar los relatos como vehículo de transmisión de hechos que aún perduran en la memoria de los mayores fomentar la creatividad literaria y estimular el intercambio y la comunicación entre generaciones. La edil de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Motril ha declarado que además se logra el acercamiento de este tipo de público a la iniciación a la lectura y también a la escritura, así como el conocimiento de espacios culturales tan nuestros como el Museo de Historia de Motril. ¡Gracias!